3, 2, 1... ¡Oh, Dios mío! Charles, ¿qué es aquí? ¡Compañero! No me importa qué, qué, qué haces aquí Yo te derrotaré a ti ¡Ay, me quedé! Te venceré a Charles, te venceré a ti Te venceré y te, te mataré ¡MATAR! No te entiendo nada de lo que me dices Pero yo te venceré a ti, es lo que yo sé ¡Algaremos mi idioma! ¡No te entiendo nada de lo que me dices! y listo primera canción completada fin mira la barra está llena 3, 2, 1, down ahora si vamos a vencerlo Bambi, video Bambi, te venceré yo a ti soy un rapero de team for 3, 2 no ahí está, se está muriendo, lo estamos venciendo tenemos que listarlo si no es Henry, es Charles y ahora que falta, falta que en el próximo episodio venga Eli yo te venceré a ti, yo te venceré a ti Charles yo te venceré a ti y destruiré tu helicóptero con tú no tienes el mejor de los planes mi plan es este, this is the greatest plan el greatest plan is vencerte no me acabo de sentir ay no me importa lo que digas, yo te mataré a ti Charles genial 40,000 puntos y 55 fallas y 35% de puntería o bueno, de precisión soy un desastre aquí no 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 sí Pífaro farabaru apurumi Yo te mataré a ti no vuelvas Porfa no regreses a mi canal nunca más Que no sea mentira, chicos Bueno, el acuérdenlo lo que digo aquí es esto porque me dejó llevar APARAPRAY' SECONDOTATAPAPRTer No te entiendo una chota Pero yo te venceré a ti, Charles Calvín Por fin, lo hemos derrotado Solo espero que en el próximo episodio no encontrarme a él ¿Qué mierda es eso? ¡Nigo, what the fuck! Soy Sans, ahoraíta, soy Sans Y mi botavia también ¿Pero qué demonios es eso? Es un limón, versión mujer Esto es Corset Esta tierra es peor que mis chistes Te venceré a ti, maldito limón Contravesti Pero seré limón gay Te venceré a ti, si, si, si Te venceré a ti, si, si, si Solo que tú digas, soy Sans Soy Sans No te vayas a ti, si, 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 si... Yo seré maldito limón, eres un travesti de mierda Sans ha vencido al limón demoníaco Esto es muy curse, me ha traumado Te mataré y tu piel yo comeré No te comerás mi piel Yo soy Sans y no tengo piel Pedazo de chota imbécil Travesti Diablos, limón demoníaco, nunca vimos ese lado de ti Tú quieres oír mi chiste, el esqueleto que yo tengo Que le dijo una ganza al ganso Le dijo venganza Ah no, pero era al revés, soy un imbécil Se supone que era el ganza al ganza al morgue Se supone que era el ganza al ganza, no la ganza al ganso Esto es curse Bueno sí, ya dejando las tonterías de lado Esa vez sí vamos a vencer esta canción chicos Acá sí me voy a poner serio La canción de Milt es una de las más difíciles del juego Es posible que pierda Que hasta ahora no lo he dicho Así que si no hablo es porque me estoy concediendo bastante Perdónenme si no tonterías que tal vez les gustan A veces no les gustan Pero no lo sé Pero es que Uff Uy Vamos a convencer al limón demoníaco Travesti ¡Ah no! Soy una partífice ¡Ah! 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 ¡Un limón travesti no te va a ganar! Este si va a ser super bien, lo voy a empezar a hacer con las dos manos Uy, lo doblamos, pasando en la parte Uy, esto es peor, esto Perdí, perdí la conciencia por un milisegundo Tenemos que vencer a mil, esta canción que literal Y eso que no tengo la opción input Ya que hay una forma de hacer esto más fácil, por así decirlo Que es el modo input mode Que hace como que cuando presiones las teclas Por ejemplo, ahorita presiono, me equivoco Pero el modo input hace que cuando presionan la tecla no falle Entonces eso hace un poquito más fácil, por así decirlo Pero bueno Nos vemos En la semana 5 Y en el próximo video